En aquellos tiempos también yo quería ser locutor de radio, te comenté. Claro. Quería ser locutor de radio. Yo escuchaba esas voces tan maravillosas. NXRK, Radio Corita. Escuchaba las voces NXE, XT, NXW. Esos grandes locutores y esas voces bonitas, ¿no? Privilegiadas. Sí, dije, José María Viera Carrión. De hecho, él fue líder sindical antes que Eduardo. Ok. Él hasta quise que fuera mi padrino. Y fue mi padrino y me estimó mucho. También murió. Y dije, pues yo algún día quiero ser locutor. Hablé con él. Nomás que era difícil entrar a radio. No cualquiera entraba a radio. Era muy difícil. Porque las radios eran privadas, eran particulares. Claro. Ver Tramparra, por ejemplo. XXT. Por ejemplo, acá estaban los Mondragón famosos. Don Jorge, Jorge Grande, Jorge Junior. Son los para ellos. Era difícil. Había pocas radifusoras y era difícil entrar. O entrabas con los Mondragón, Radio Corita. Después fue grupo de Radio Corita. Sí. Porque administraban otras estaciones de radio de Guadalajara. Así es. Después se las quitaron y a los Mondragón y se fueron ahí por la Puebla. Así es. Estaba Macías, Jesús Macías. Claro. Estaba también en Tramparla, Octavio, que tenía aquí por... Yo lo conocí acá por la Loma. Ahí cerca de la Loma. Ahí tenían la estación de radio XCXT. Y yo escuchaba las grandes voces, grandes locutores. Dije, se escucha bonito. ¿Algún día voy a ser locutor? Dije yo. Claro. ¿Algún día voy a ser locutor? Y ándale que... Me lo dice padrino. Y me dice, oye, ¿quieres ser locutor? Pues la verdad sí. Pero pues oiga, ¿cuándo lo voy a ganar a ustedes? Ustedes son privilegiados. Dice, mira, voy a sacar aquí unos libros de la SEP. Y te voy a decir, ¿a dónde vas a mandar una carta? O ¿a dónde vas a...? Una carta en aquel tiempo, ¿no? Que es... Y todavía me acuerdo del domicilio. Avenida Circunvalación y Tabiqueros. Delegación Venustiano Carranza. México, Instituto Federal. Hasta allá mandé la carta. Y en aquel tiempo usaban cartas. Claro. Ahorita ya son WhatsApp, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahorita es otra cosa, ¿no? Ya ni el correo electrónico, ni el directo. En WhatsApp. Ahorita el mail, ¿no? Ya con tu correo electrónico rápidamente llegan un día y te responden en una hora. En aquel tiempo era hasta una semana. Entonces me llega ya, preséntese el 3 de mayo a las 10 de la mañana con su lápiz, su pluma, y sus sacapuntas, y su libreta, y sus hojas blancas para que haga el examen. Dije, híjole, quedan 3 meses. Pues estudiar.